Si tú me gustas y yo te gustas, dime por qué me rebotas, dime mami, por qué tú me rebotas. Ya te gusta y yo te gustas, yo te gustas, ya te gustas, yo te gustas, y dice mami, por qué tú me rebotas, mami, por qué tú me rebotas, estamos claros que tú eres una loca. Papi, te gustan las papas que vibran. Papi, te gustan las papas que vibran. Te gustan que vibran. Así. Que te gusta. Muy bien, muy bien. Dime mami, porque tú me rebotas. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Te gusta que vibran. Así. ¿Qué te gusta? Te gusta. La filtra con esta mamá solta. No te gajes que la verba se te rosa. Te gusta cuando muevo mi chapota. Pero mira, tú te vas a cuidar si se sofoca. Soy peligrosa. Muy bien, muy bien. Les voy a preguntar a los caballeros. No, 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 ganaron las mujeres. Deberían poner otra vez. Es el turno de los caballeros. Así que le decimos. ¡Vamos! Tienen 10 segundos para hacer un ridículo. ¡Ay, mamá, ay, mamá!